Y más inteligente a la hora de determinar qué hacer en los contragolpes, le puede cascar pronto otro al rebaño. Sí, no, definitivamente, es precisamente dejo. Lozano con el centro. Gol de Julio. Fulch en el primer palo anticipa. Y con la punta del zapato derecho marca el tercero. Fútbol en tu...